Mi pequeño ahorita necesita sus terapias, necesita órtesis, tobillo de pies, necesita bache dispensador, en lo cual eso hace un sumo de casi 4.000 soles. Y en realidad ahorita mi hijito requiere esos ortopédicos y también a la vez requiere sus terapias. Para yo, como toda madre, quiere ver a su niño que camine, ¿no? Y en realidad le pido de corazón a todos que me apoyen para mi hijito. Nosotros vamos a darle paso unos minutitos nada más a Gipsy Villa Marcelo. Ella es una madre de un menor que tiene parálisis cerebral. Ella ha venido desde Chincha hasta nuestros estudios porque necesita ayuda. ¿Qué es lo que necesita, señora Villa, exactamente usted? Buenas tardes, señorita. Mira, estoy viniendo desde Chincha. Mi nombre es Gipsy Verónica Villa Marcelo, mamá de Joaquín Valentino Chihuahua Villa. Él tiene seis añitos de edad, tuvo ocho operaciones al intestino, es síndrome intestino corto y PCI infantil severa. En lo cual mi pequeño ahorita necesita sus terapias, necesita órtesis, tobillo de pies, necesita bache dispensador. En lo cual eso hace un sumo de casi cuatro mil soles. Y en realidad ahorita mi hijito requiere esos ortopédicos y también a la vez requiere sus terapias. Para yo, como toda madre, quiere ver a su niño que camine, ¿no? Y en realidad le pido de corazón a todos que me apoyen para mi hijito. Muy bien, es una señora, una madre que viene hasta los estudios de exitosa por su niño de cuatro, de seis años, que tiene parálisis cerebral, que tiene una serie de complicaciones. Ha tenido una vida dura porque ha pasado por varias operaciones y necesita cuatro mil soles para seguir sobrellevando esta enfermedad. Por ahora solamente necesita cuatro mil soles. Nosotros hacemos el llamado, hacemos de caja de resonancia para que los que puedan ayudar, ayuden. Ayuden a su pequeño hijo. ¿Cómo se llama su hijito? Mi hijito se llama Joaquín Valentino Ochoa Villa. Ayuden a Joaquín. ¿Cuál es el teléfono al que se pueden contactar con usted, por favor, señora? 916-875-191. Bueno, entonces en la radio, en la radio no, pero en las redes sociales y también en la televisión están apareciendo los teléfonos y también la cuenta del BCP donde ustedes pueden depositar. El teléfono, lo voy a repetir, es el 916-875-191. 916-875-191. Se trata de un niño de seis años, se llama Joaquín. Necesita esta madre desesperada cuatro mil soles. Si usted puede ayudar, ayude para que esta madre pase un lindo día de la madre sabiendo que su hijo tiene este dinero que lo va a ayudar a vivir mejor.